El plan comenzó a principios de este mes, de septiembre, y se realizan funciones en Merlo, en San Luis, en La Punta, en Villa Mercedes, en Cortaderas, en Santa Rosa, y la idea es poder acercar a todos los chicos de las escuelas secundarias a las obras de teatro, de hacedores de teatro de San Luis. Se han elegido ocho producciones teatrales de la ciudad de Villa Mercedes, de San Luis y de Merlo. Se contrataron también asistentes pedagógicos, que son los que después de ver la obra de teatro llevan a cabo un debate con los hacedores y con los chicos para poder profundizar sobre lo que les está pasando, con lo que pasó, de qué se trata, qué sintieron ellos, y para poder acercarlos a este mundo, que es el teatro y este arte que despierta tantas cosas. El objetivo es que vean un tipo de teatro distinto, porque normalmente todos los adolescentes están acostumbrados a ver el teatro textual, como literario, palabra, y justamente esta obra lo particular que tiene es que hay mucho movimiento y tratamos de interpelar las emociones del espectador, entonces que se vayan con algo desde lo emocional y físico. La obra se llama Serenata en llantos y es del grupo Descalzos Teatro Danza. Trata sobre la vinculación humana prácticamente, sobre las distintas relaciones y el cómo establecemos esas relaciones, esos vínculos. Estuvo muy buena, estuvo muy buena, atrapó mucho el público, estuvo llamativa, estuvo muy buena. ¿De qué escuela sos? Del Colegio de las Argentinas. Bueno Bruno, ¿qué te pareció la obra? Estuvo muy buena, estuvo muy divertido. ¿Y qué te dejó así? Impresiones, sí. ¿Sí? Estuvo muy buena. ¿Está bueno salir de la escuela para ver otras situaciones de vida? Sí, buenísimo. Me encantó muchísimo porque se trata de algo que pasa en la vida real y poder aprender muchas cosas y además dar un ejemplo de bien, así que estuvo muy bueno.